La vez que me tengo perdido El que te has revisado para decirles que no te deseé Pensar que mi vida no tiene querer Esperar que la mente se pudiera olvidar Si no me tengo tus besos No me entendieron por eso Yo ya estoy cansado de la pobreza Para todos los mamás del mundo ¡Arriba Cazablanca! ¡Señores! ¡El abrazo para todos los amigas de Cazablanca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y también para los mamás en el... ¡Estados Unidos! Dice... Pensar que yo no lo creeré Si la mujer me creerá Se no puede terminar ¿Qué pasa? Si no tengo tus besos ¿Por qué? Por eso... Yo ya estoy cansado de tanto besar ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir?